Muy buenas a todos. Bueno, primero, antes de nada, un placer estar aquí aportando en este ratito todo lo que pueda sobre hipertrofia, ganancia de masa muscular y todas las preguntas que me hagáis. Bueno, primero y antes de nada, me gustaría saber si se me escucha, así que quiero ver ahí en el chat un sí o un no si no se me escucha, ¿vale? Así que, bueno, respondedme y le damos caña, que vamos a aprender un montón. Bueno, qué bueno. También podéis ir poniendo de dónde soy, ¿vale? O sea, si sois de España, de Argentina, de Chile, ir poniendo en el chat de dónde sois también, a qué os dedicáis, ¿vale? Que me gustaría saber también si soy entrenador, si os encanta esto de la hipertrofia, cuál es vuestro objetivo, ganar masa muscular, pérdida de grasa. Me encantaría leeros. Qué bueno. Qué bueno. De Chile, de Argentina, de Uruguay, qué bueno. De Málaga, qué bueno. Genial. Pues, bueno, antes de nada, me voy a presentar un poquitín, ¿vale? Antes de empezar con la ronda de preguntas y respuestas. Para quien no me conozca, ya llevo un tiempo aquí en el canal del Más Músculo, divulgando e intentando aportar todo lo que sé. Y todo lo que humildemente sé, porque este mundo es muy amplio, ¿vale? Mi nombre es Sergio Molina. Bueno, soy técnico superior en actividades físico-deportivas. Tengo 22 años y soy estudiante de ciencias de la actividad física. Yo hace tiempo pasé por un bache cuando empecé a entrenar y empecé a intentar cambiar mi físico a través del entrenamiento porque venía de una baja autoestima muy grande. Venía de unos problemas a nivel psicológico y a nivel emocional muy grande. Entonces, eso es como que a mí al gimnasio me lo ha dado todo porque es como que descubrí el mundo, este mundo que al final es cambiar tu físico que a la vez supone un cambio de tu vida, que a la vez cambia todo, cambia tu relación con las personas, todo tu estima, cambia todo. Para mí esto supuso un boom. Entonces, hoy día estoy aquí gracias a ese bache que tuve y hoy día estoy aquí por eso, para ayudarte a ti, para que tú también puedas conseguir todo eso, más allá de lo que es un cambio físico y para ayudarte en todo lo que pueda a través del conocimiento. Porque he de decir una cosa, yo no estaría aquí si no hubiera sido por el punto en el que me encontré, que como digo fue un batacazo y ese punto que al final lo que me hizo fue darme cuenta de que la clave real no está en cosas como nos venden, no está en esto, no. La clave real está en el conocimiento, está en ser crítico, está en saber, está en aprender y yo soy un aprendedor de la vida y sé que tú también, porque si no, no estaría aquí. Así que te leo justamente, te leo un comentario, ¿vale? Puedes preguntarme cualquier tipo de duda, ¿vale? Cualquier tipo de duda que tengas sobre hipertrofia, ganancia de masa muscular, lo que sea. Y bueno, vamos al lío, vamos al lío y vamos a empezar, mira, justamente la primera pregunta, Pablo, ¿cómo puedo mejorar el desarrollo de los brazos, vale? Vale, cuando hablamos del entrenamiento de brazo, lo que ocurre aquí, cuando queremos desarrollar el brazo es que es un músculo más chico que el resto de otros grupos musculares. Esto supone ciertas diferencias y es que al final, cuando hablamos del bice o trice, son grupos musculares que se recuperan muy bien, pero que también se lleva un volumen indirecto enorme de todos los empujes, de todas las tracciones y al final de todos los ejercicios de tren superior. ¿Qué ocurre? Que cuando distribuimos mal esta selección de ejercicio y distribuimos más lo que es el planteamiento de la rutina, nos puede perjudicar que justamente sea un músculo más resistente, más resistente a desarrollarse, más resistente a ganar masa muscular. ¿Qué ocurre? Que es un músculo que al final tenemos que diferenciar, no podemos meterle el mismo volumen al bíceps o al tríceps que al pectoral, porque no es lo mismo, no se va a recuperar igual, no tolera el mismo volumen, es diferente. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay mucho error y un error muy grande y muy importante es que la gente le suele meter demasiado volumen de entrenamiento al brazo, ¿vale? Demasiado volumen de entrenamiento. El brazo es un grupo muscular que se recupera muy bien, pero que no por eso tolera mucho volumen. De hecho, hay que priorizar, en este caso, normalmente frecuencia un poco más alta, ¿vale? Me refiero a frecuencia 2 o frecuencia incluso 3, ¿vale? Pero no podemos meterle la misma cantidad de volumen de entrenamiento que a un pestoral a un bíceps. También jugar con la prioridad y el orden. El brazo siempre suele estar el día del pecho al final, el día de espalda suele estar al final, o el día de torso suele estar al final. ¿Qué pasa? Que tenemos que priorizar el orden. Al final, si hay un grupo muscular atrasado y que se te resiste, colócalo al principio. Tenemos que abrir un poco más la mente. Parece que no somos capaces de ver más allá que el día de pecho triste, el día de espalda bíceps y poco más. Y hay tanta, tanta diferencia, tanta... Puedes poner el brazo al bíceps al principio y no pasa nada. O sea, hay tantas, tantas, tantas posibilidades como prácticamente personas. Así que hay que abrir un poco más la mente y hay que ser crítico con esto. Podéis seguir preguntándome, ¿vale? Voy a ir viendo el chat. Vale, justamente me estáis preguntando para qué sirve el cinturón lumbar. Vale, esto es muy importante, ¿vale? Esto es muy importante porque hay un error que comete mucha gente y es que se utiliza el cinturón lumbar como para creer que se debe a que el cinturón le va a ayudar a proteger esa zona lumbar. Y eso es un efecto indirecto, pero no un efecto directo. El cinturón lumbar lo que nos va a ayudar principalmente es a provocar esa preactivación de toda la musculatura profunda intraabdominal y demás y generar esa presión intraabdominal. Es decir, estar compactos. Cuando nosotros hacemos movimientos más básicos principalmente, como una sentadilla, un peso muerto, lo que ocurre es que tenemos que estar sólidos, tenemos que permanecer compactos. Y para eso es muy importante la respiración junto a una correcta presión intraabdominal. Es decir, tenemos que estar como armados, como si fuésemos una armadura compactos. Tenéis que pensar una cosa y es que al final nuestro cuerpo, lo que ocurre con nuestro cuerpo es que va a ser tan fuerte como tu eslabón más débil. Y cuando en un peso muerto falla esta presión intraabdominal y esta compactabilidad, lo que ocurre es que sucede esa pequeña chepa y entonces la aplicación de fuerza no es tan eficiente. ¿A qué nos ayuda el cinturón? Pues precisamente a aumentar esa presión intraabdominal. Pero siempre y cuando controles primero tu respiración tú mismo y sepas preactivarla. Es decir, esto tiene un trabajo previo. No te va a ayudar a reducir el riesgo de lesión. No. Lo que te va a ayudar a reducir el riesgo de lesión es que estandarices la técnica y que controle y que genere esa presión de fuerza y que permanezcas compacto. Entonces, esto es muy importante. Y esto al final, la gente que se pone el cinturón pensando que lo que te va a ayudar a reducir el riesgo de lesión lo que está poniendo es un parche que al final cada vez, cada X tiempo, lo que ocurre es que ese parche se va debilitando y por ese parche se va acumulando mucho dolor y de repente es como si fuera una botella y un agua que está entrando agua, agua, agua y al final explota. Pues pasa lo mismo. Entonces, primero tenemos que centrarnos en lo que es realmente importante y después ya este cinturón si no va a ayudar a aumentar el rendimiento. Si tu objetivo es el powerlifting, es decir, al final levantar kilos, ser el más fuerte del gimnasio, por así decirlo. Es decir, levantar kilos y sin más, sin un cambio estético. Y también te puede ayudar al final si tu objetivo hipertrofia a mover más carga porque lo que se ha visto también en el estudio es que aumenta el rendimiento. Pero como digo, una vez que nosotros somos fuertes y que somos capaces de mantenernos compactos. Vale. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!